Mi historia con el periodismo es como bastante curiosa porque yo estaba estudiando en realidad lengua y literatura francesa en otra universidad, en una universidad pública, porque no había entrado comunicación. Entonces resulta que como que por cosas de la vida uno se entristece y como que no la pasaba tan bien. Entonces mi hermano mayor me había dicho como, hagamos algo, hagamos un trato. Yo le pago un par de cuatrimestres en una universidad privada y luego de eso usted busca trabajo y va a ver cómo hace. Él me trajo acá a la Universidad San Judas, matriculamos y yo tuve dos bloques completos en donde yo estaba así como súper llena de emoción y claro, cuando ya estaba acabando el segundo cuatri, yo necesitaba empezar a trabajar para seguir pagándome la U. Entonces resulta que un día agarré un periódico y en la sección de los empleos decía que se buscaba a una periodista para una revista de música. Y yo dije, yo sé mucho de música, esto es lo mío. Hice mi currículum, fui a dejarlo y resulta que me contrataron. He logrado como encontrar un nicho muy específico en el área de comunicación. Entonces he unido mis dos pasiones, la música y también el mundo de los videojuegos y la cultura geek y esto me ha abierto como las puertas. Entonces yo creo que una de las claves del éxito es si a vos te gusta algo y te gusta la comunicación, poder fusionarlo. De los trabajos que he tenido, el que más disfruto es la radio. Es de mis pasiones y es algo en lo que yo nunca pensé que iba a llegar a estar. Fue como por cosas de la vida, que de hecho yo estaba trabajando en una revista y a mí me encantaba escribir, aún me encanta escribir. Y por cosas de la vida me dijeron, hey, hay una vacante en radio, ¿no te gustaría estar? Y yo, ok, está bien, voy a aplicar. Y yo no tenía nada de experiencia en radio y me dieron la oportunidad y después de ahí me empecé a enamorar por completo del mundo de la radio. Yo sé que muchos dicen que para ser periodista, que hay muchas personas que pueden hacerlo y que no se necesita como el estudio como tal, que se va aprendiendo en la calle y todo lo demás, pero yo considero que no, que es muy importante tener las bases universitarias y a partir de eso empezar como a pulirse en la calle. Yo creo que con lo de los cursos de audiovisual sí me lloro mucho con lo que yo hago hoy en día, especialmente con los videos que yo hago. Yo hago muchos videos para mis redes, entonces sí trato como de hacer un guión, como la estructura y todo antes de grabar y no es como que solo me voy a sentar frente a la cámara y empezar a hablar como con lo primero que se me ocurra, sino que me gusta tener como ese orden y es como de las cosas que se aprende acá. Bueno, mi consejo para los que están empezando con la carrera es que en realidad prueben desde el inicio, si tienen chance de ir haciendo prácticas, de ir a hacer pasantías, que lo hagan, que no se esperen a que llegue el último momento de la carrera porque de verdad uno aprende muchísimo en la calle y es muy chido, digamos, cuando uno llega a un curso y hay cosas que ya uno las ha podido realizar en su práctica profesional, que uno dice, uy, es cierto, el profe lo que está diciendo se hace así y así y así, entonces como que es muy chido tener ese proceso y uno vivirlo al mismo tiempo, entonces si pueden empezar a experimentar, escribir en páginas, tener su propio blog, tener sus propias redes, entonces eso es como el mejor consejo que les puedo dar.